Música 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 Me veis con la misma ropa pues porque he grabado videos y bueno os voy a enseñar lo que traes se les gustó Papeles Más papeles De hecho, no sé si borré de decilio o no, pero esta por favor, tenéis que probar esta chipkaboy de aquí Cuesta, ¿cuánto cuesta? Dos veinte, pero es que está tanto en el microondas como solas son así las coquietas super grandes están vacías porque es que no me duró ni dos días ¿vale? Dos días, media hora ¿no? Es que... las tiras aquí ¿vale? Bueno Y es que están de buena, traía siete, tampoco traía mucho pero están de buena, es que como la pilla en el mercado en algún lado me aduele de ella A tiempo la recomiendo, después que vamos a ver Esto de aquí, que es green tea Más bonita la lata Este de aquí, es de pomegranate De granada De granada ¿Lo vamos a abrir? Sí Es que no está frío Pero bueno, esto de aquí, pero también la van a hacer por el precio tío Ojo está de granada perdido, esto de este viernes Ah bueno, pero esto es para con esto ¿no? Sí, este cuesta 99 centimos Y este es 67 O al revés, es que aquí te acuerdas primero Este por ahí vamos a ver Sí, es así El té Arizona A base de té y zumos de frutas, una puesta por lo natural Un producto refrescante elaborado, sin aroma colorante ni conservantes artificiales Prueba green tea, té verde con miel Y pomegranate, té verde con granada Y descubre, el resto del sabor es exclusivo Y cuesta este, cuesta 99 Y este es 67 Este no lo quiero abrir porque es un 90 Y es súper cupido Pero es que, ¿esos qué? ¿Tienen kilos o dos mezclados? No Y, y mira, tenía muchas ganas de probarla Y después la traigo de Gustavo Y esta, ¿la probamos esta o no? Vale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo vas a probar tío o no? Sí Sí Vamos a abrirlo ¿No está prionina? Sí Huele regulín Pruebalo tu primero A ver, pero no es muy bueno Pues no está malo, oye, está bueno A mí que me gusta la arena A mí no mucho, pero por lo que me gusta es la grana ya sabe Que está bueno Y ahora, si me quieres Y os traemos aquí, leche que está abierta, pero no está abierta Es crema de leche especial para café y no la vamos a petar porque como es que aquí no desayunamos nunca ni nada por una pena Yo vine a ir por el tío ¿Un euro? Un euro sobre el tallito de aquí está muy chulo Y pues aquí te prepara lo que tienes que hacer y demás para prepararlo Y esto es de Asturiala Asturiala ya sabía que está de lujo la leche Y bueno, pues por aquí, pero no las quiero abrir porque como no te traigo una maquina pera, no me lo ponía de mano Bueno Después, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Sí, con esto Ah, vale Pues esto Y tengo que ver más que pone ahí ¡Mira lo que me traía! Mira, esto es como un cerdito, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Una vaquita! Pues me trae tres vaquitas, ¿vale? Te voy a poner aquí Es que lo vale Y después, como tres manos No, tres patatas fritas ¡Mira qué chulo! Pues me lo trae, vamos a probar uno y uno, ¿no? Sí ¿Qué le sostiene? Cuesta cincuenta céntimos la maquita y sesenta céntimos la maquita No, 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 cincuenta céntimos cada uno ¿Sí? Es cincuenta céntimos por seis unidades, tres euros Tres euros, pero la maquita cuesta más cincuenta y las patatas más sesenta ¿Qué está hablando? Cincuenta céntimos por seis unidades, ah, vale Cuenta cincuenta céntimos cada uno Aquí te caes Y mira qué chulo Quiero que le pegue un bocado a la cabeza Está bueno, pero... Porque es de la Troji esa O de marca Troji Está bueno, ¿no? Pero hombre, las patatas que me han hecho mucha ilusión No las había visto aquí Es de la guardia Son súper cookies, mirad Los vamos No decirme quién es cookies Mira Las patatas de una Yo le puedo una Para paleta chavalita Para paleta Me gusta Me gusta. Cerveza de oro. Oye, está el packaging. Es como mate. Y esta de aquí no la hemos probado porque no la hemos movido. Esta es muy, prefiero probarla fresquita. Sí, por lo que sea, no subí ocho vídeos y demás. Os dejaré por aquí un link probándolo, lo que sea. Es cerveza tostada. Entonces, la hamster nueva que ha salido oro. Y me traía tres. Y esta gana. A dos, a 69 céntimos cada una. Después me trajo esta vez descafeinado para echarlo normal. Que me miras, que otra vez yo me vine. La verdad es que está muy buena, el Bordy le gusta mucho. ¿Y qué precio tiene, Gor? El café, un euro. Y cuesta un euro. Después me viene todo aquí, que yo por la mañana no deseo una tía. A lo mejor me tomo, ¿cómo se llama eso? Infusiones. Me tomo infusiones y esto me va a ir genial. Porque es el funcionante de cero calorías de la hoja de stevia. De la parte azucarera. Y pues, bueno, está muy chulo con esto. Y vale 4,40 euros. Sí. Es cariño, la verdad. Sí, la verdad que sí. Es cariño, porque yo me llevo, o sea, 4 o 5 pulseras de esto. Después, esto de aquí, ¿qué es? ¿Qué es esto? Ligeramente, tebollas crujientes. Ligeramente sanadas. Pues yo iba a comprar uno, ¿te acuerdas? Ah, vale, ¿qué es esto? Vale, 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 que no me he visto. Cuál es un euro y veinte. Y esto es lo que normalmente se deja así montadito, ¿no? Sí montadito. Encima de la bocadillito, esto que viene con la pichota. Esto también. Pues esto. Y pues, esto tiene que estar súper, súper bueno. Y esto va a un euro o veinte. Un euro. Después me trae esto de aquí. ¿Dositas? No sé. Mantequilla de calabaza. ¿Qué precio tiene la mantequilla? Esto es de Alemania, pues es una selección internacional. Y la mantequilla tiene el precio dos euros. Uno no veintiuno, vaya. Y esto de aquí, oh. Oh, que tiene agujita. Yo no sé cómo estará. No sé si lo podéis por ahí apreciar el líquido de más. Yo la calabaza no es muy fuerte. Pero bueno, se probará. Yo tampoco. Si no, pues a mi madre y más. Yo nunca tiro nada de hecho. Y pues esto. ¿A tu madre? ¿Qué te lo pregunta? Después. Yo esto a mi vida lo he dicho, ¿vale? Y todo. ¿Qué tú? Inspiración de lima y cebollino. Es pasta. Que sabe a limón y a cebolla. Y pues te lo probaré a ver qué tal. Porque entonces tiene buena pinta en realidad. Vale 1,60 euros. Tallarines. Tiene espéciego de tallarines así en la forma. Y pues esto de aquí. Y aquí te viene como lo tienes que hacer para la cantidad, el agua y todo eso. Y pues falta 1 euro este. Y es también de la sección internacional. Que creo que es Italia, ¿no? ¿Cómo que llevo la bandera? Sí. ¿Qué Italia? ¡Mentolín! 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 De limón y melissa. Esa de aquí. Melissa no, ¿por qué? Y esta de aquí es mentolín. De... Es bucalí. En una victoria. ¿Qué es esta de aquí? ¿Cada uno cuánto cuesta, por? 60 céntimos. ¡Qué chulo! Pero me encanta porque es súper cookie. Es que seca para llevarme hecho y rellenarlo. Y rellenarlo de otra cosa. ¿De qué? ¿De cuánto? Los 30 de un nuevo leche. Pues... Y está súper cookie. A mí que me encanta esta cucada para llevarlo a la mejor. Bueno, y pues... ¿Tú quieres probar uno? No, 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 no. ¿El de Neraja? ¿De mi alimento? Ah, no. Pues esto es del limón, ¿no? No sé. El de mi limón. ¿Puedo probar el de limón con abrirlo todo? ¿Tú qué crees que es de Neraja? No. ¡Hala! ¿No puede abrir? ¿De Randa? Mira, está más fino, ¿eh? Pero yo creí que le traía para Instagram. De realidad, está más fino. No, pero está bien. ¡Shh! ¡Mala, eh! ¡Mmm! Un limón toquetito. Me gusta, odio, me gusta. ¿Sabes? A las que tú te compras cuando estás malo de la garganta, ¿cómo se llaman? Estas son pastillas amarillas. Que cuestan caras, digamos. ¿Prestante farmacia? Ahí estamos. ¿Cuántas cabras? Bueno, aquí va a ser azúcar. Bueno, aquí hay una cosa que no se compre. Esto creo que te da mejor la... No, porque aquí no viene la pez. Especial. Tiene esto. Y un regalo para ti. ¿Ves? Sí, que me lo tienes en el infante. Otra vez. Y esto, pues, vendrán con... Perdón, eso. Tiene que peor. Crack o se. No, te estoy tan equivocado. Natural cream. Chili y orégano. Esto. 50 pastillas. Creo que esto también se ha equivocado. Esto es así. En vez de traerme los snacks de Rakuten, ¿no? No, esto es lo que... No, vale. Ah, esto lo hemos... Esto lo hemos probado ya. Y no me gusta para nada. A mí sí, está súper bueno. Y con el dos, que os lo coméis con... Paté. Paté. Están hechos de aquí, pero... Huele... A como gusano de seda. Anda, hija. Huele a eso. ¿Y tú más quieres? No, esto es caramelo. Pues estos son snacks. A mí estos, la verdad, se lo hemos dado muy fuerte, pero el gordo así, ¿cuánto costaba? Pues... Esto valía unos 76. No me gusta mucho, pero bueno. Y esto de aquí... No sabemos lo que es. ¿No trae otro papel? No, es que... No voy a dar ni más papel ni más. Bueno, pues... Pues no me voy a dar aquí. Y esto es esto. Ingredientes, aceitunas verdes sin hueso, 96%, sal, aceite de girasol, alba, aca, ajo, vinagre, acidulantes, ácido láctico y ácido cítrico. Estos de aquí, como venían de aceitrítica de ahí. No me vienen por aquí, así que no tengo ni idea lo que él pone que... Son aceitunas, ¿no? No. ¿Qué es eso? No, chuches, no lo hablo. Son aceitunas. ¿Qué no, Samuel? ¿Te quiero o algo? No. Y después la receta, ¿sabes? Me ha gustado mucho porque me trae grab de pollo con cebolla crujiente, fresh gourmet. Y te dice cómo hacer lo... Lo de eso. Lo grab de... De pollo. Y abajo cómo hacer un café para echarle a la leche. Y eso. Y esa, la verdad que me gusta guardarla porque viene un rato de agua. Y nada, chicas. Y nada, chicas. Y nada, chicas. Y nada, chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Adiós. Adiós. Son.